El secretario de gobierno de Tuloa, Carlos Octavio Quitián, entregó información oficial sobre los hechos en los que fue asesinado el excombatiente de las FARC, Jorge Enrique Corredor González. En un establecimiento público al norte de la ciudad, en momentos en que departía con un grupo de amigos, un ex militante del hoy partido de la guerrilla de las FARC es objeto de un atentado criminal que le cuesta la vida. De manera inmediata, la administración municipal, a través de la Secretaría de Gobierno y con la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia, abordan el conocimiento del proceso para poder despejar prontamente los móviles de este crimen y sobre todo dar con el paradero de tanto autores materiales como intelectuales. Y desde la institucionalidad, de manera inmediata se procede a desplazarse hasta el corregimiento, hasta la vereda San Marcos, lugar donde presumimos y por versiones de la comunidad se encuentra ubicada su familia. Ese proceso se dio hasta las altas horas de la madrugada donde logramos la reubicación precisamente en el sector urbano, brindar todas las garantías de protección para que no se deriven situaciones de este hecho criminal en contra de su núcleo familiar y allegados. Igualmente, obliga a un Consejo de Seguridad que tendrá lugar mañana en las instalaciones de la administración municipal, donde no solamente esperamos contar con la institucionalidad local, sino con la presencia del Secretario de Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, el Director Seccional de Fiscalías. Y de la misma manera, extendemos la invitación a los miembros representativos del Grupo Político de las FARC que desarrollan su actividad en la región, precisamente para que de este Consejo de Seguridad se deriven acciones que garanticen la seguridad, no solamente de los integrantes del Grupo Político de las FARC, sino de todos los líderes sociales, defensores de derechos humanos que ejercen su actividad en nuestro municipio. Él estaba en ese momento celebrando un cumpleaños del hijo, ¿es cierto? ¿Con quiénes estaban? ¿Hay personas heridas? ¿Qué se sabe? La versión que tenemos es que precisamente se disponían a compartir un almuerzo con parte de su familia y sobre todo un grupo de acompañantes. Igualmente, no tenemos conocimiento que se hayan presentado lesionados. Desafortunadamente, el atentado criminal iba dirigido a este ciudadano que hoy funge como líder del Partido Político de las FARC. Señor Secretario, ¿a qué se dedicaba él? ¿Qué labores adelantaba con campesinos, inclusive de la zona rural tulueña? Ellos venían adelantando una labor muy bonita en el corregimiento de Venus que contó con el apoyo de la Administración Municipal, de la Secretaría de Gobierno, de la Oficina del Postconflicto y, por supuesto, de la Administración en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. Y es que aproximadamente el número de 30 excombatientes hoy dedicados al cultivo de café, incluso el fin de semana se hizo la socialización con funcionarios nuestros, con funcionarios del PNUD y, lógicamente, con la comunidad y los 30 excombatientes que hoy ejercen actividades productivas en la entrega de unas instalaciones que sirven para desarrollar la actividad de café en ese sector de la montaña. Y en ese mismo momento se hizo la presentación de una compañía italiana que viene a apoyar este proceso, precisamente, de comercialización de este producto en esta región. El grupo se ha denominado los Ecomunes, que no son más que líderes excombatientes en el pasado de la guerrilla de las FARC y hoy productores campesinos dedicados al agro y que esa actividad, reiteramos, ha contado con el apoyo permanente de la Administración Municipal. ¿Y la familia de él? ¿Alguna protección especial? Por supuesto, inmediatamente conocemos los hechos del mismo día de ayer hasta altas horas de la madrugada. En vehículos oficiales nos desplazamos, precisamente, para brindar protección, para reubicar la familia, para evitar cualquier hecho que se derive este lamentable en suceso. Y hoy estamos tratando de consolidar también esa reubicación de la familia, que reiteramos, estaba ubicada en la vereda San Marcos, que es jurisdicción del corregimiento de venos, lógicamente, para brindar todas las medidas de protección y seguridad, no solamente a su núcleo familiar, sino a los allegados y personas que ayudaban a desarrollar hoy en día la actividad política del líder asesinado. ¿Él tenía escoltas? ¿Tenía algún esquema de seguridad propio? ¿Había reportado amenazas? ¿Se sabe algo? Nosotros no tenemos conocimiento de que se haya reportado ninguna amenaza por parte del líder en los consejos de seguridad, en los comités de orden público. Nosotros tenemos conocimiento que la Unidad Nacional de Protección, a todos los líderes, sobre todo a la persona que asesinaron, que ejercía un liderazgo, se brindaban unas medidas de seguridad. Y nosotros, de manera articulada con nuestra Policía Nacional, con el Ejército, cuando se hacían los desplazamientos hacia el tour rural, pues ejercía como tal el acompañamiento. Y en el caso de ayer, nosotros realmente no conocemos si tenían un anillo de seguridad personal que lo estuviese acompañando en el momento en que se presentó este lamentable hecho.